¿Te parece que vayamos a la telenovela que nadie recuerda de Fernanda Castillo? Fernanda Castillo ahorita está en la cúspide, ya viene para Monarca, el primero de enero se estrena Monarca y ella ya se convirtió en una de las protagonistas de la historia. Acaba de hacer cosas con Telemundo, obviamente su personaje más emblemático es Mónica Robles, no hay comparación con ningún otro, aun cuando el enemigo íntimo es muy bueno, pero la novela no fue tan exitosa, pero hay una novela que tal vez no recuerdan y se llama Clap, el lugar de tus sueños, así se llama esta telenovela que protagonizó con Ana Lajewska y con Ari Boroboy, Ari Boroboy estaba en esta novela que fue un tremendo fracaso en 2003, hace 17 años, cuando se desintegró B7, fue del hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, que fue remaque de cuál? No, era una historia original, estaba también Lidia Ávila, estaba Kika Edgar y fueron 95 episodios solamente pues por el fracaso, si estás hablando del 2003 y una novela de 90 capítulos, la mayoría serán largas, pero esta no, se transmitió en el canal de las estrellas de 7 a 8 de la noche, del 3 de noviembre del 2003 al 12 de marzo del 2004, ella hacía una de las antagonistas, la protagonista de esta historia por cierto iba a ser Mariana Ochoa, esto está en el documental de OB7, Mariana Ochoa iba a ser la protagonista y cuando ya va a firmar, o sea ya tenía, ya iba a prueba de vestuario, o sea ya estaba nada, y le hablan de Azteca y le dicen no la hagas, acá te damos 3 novelas pegaditas como protagonista sola, y que se arranca 3 novelas, y arrabienta el vestuario y dice yo ya me voy y ya no hace la novela con Ari Boroboy y con Lidia Ávila, o sea iba a ser novela con 2 OB7, que era Clap, y finalmente se va a TV Azteca y hace la hija del jardinero que fue un trancaso, ¿no? y fue buena decisión en su momento, ¿no? buena decisión, pero pues a lo mejor acá hubiera sido, a lo mejor si hubiera estado ella, a lo mejor hubiera triunfado, ¿no? o a lo mejor hubiera ido creciendo, creciendo, creciendo y se hubiera convertido en un Angélico porque Azteca nomás hizo 3 como 3, ajá, y luego se acabó la historia de novelas en Azteca, ¿no? y la historia de ella en Azteca, finalmente es interesante porque iba a estar ahí pues bueno, esta es la novela que pocos recuerdan de Fernanda Castillo